Spider-Man tiene una hermana llamada Teresa Parker. Lo sabías, ¿verdad? ¿Pero quién es esta Teresa Parker y cómo así que es la hermana de Peter Parker? Bueno, sabemos que es la hermana de Peter porque sus padres se enamoraron, hicieron fruto delicioso y nació una bebita. Apareció por primera vez en un número del 2014 llamado Amazing Spider-Man Family Business, donde en realidad es la hermana menor de Peter. No sé cómo la tía May y el tío Ben sabían de ella y dónde estaba o por qué no la presentaron antes. De todos modos, después de la muerte de sus papás, Teresa fue reclutada para la CIA por Nick Fury, líder de S.H.I.E.L.D. Conoció a Peter para salvarlo de unos misteriosos pistoleros y en pocas palabras se unieron para acabar con Kimping. Después de eso decidió ser agente de S.H.I.E.L.D.